¡Es arte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos en el PBO, os traigo aquí a Kenen Héroe Que la verdad es que tenía bastante ganas de traerla La tenía pendiente, pero es que estos días parece ser que el PBO me ha estado portando problemas Estaba cayendo mucho el servidor y demás Y por eso lo traigo un poquito tarde, os lo quería que traer bastante antes Pero bueno, aquí está la skin, ¿vale? La verdad es que el diseño está bastante chulo Y el rayo, la verdad es que mola bastante Pero bueno, vamos a ir con los comandos Uy, joder, que bug, coño Vamos a ir con los comandos Sí, hacen a los shurikens así de pequeños Sí, hacen a los shurikens así de pequeños Prefiero los objetivos grandes Hay más donde apuntar Prefiero los objetivos grandes Hay más donde apuntar Vamos con el baile Es que el baile de Kenen la verdad es que es la hostia, ¿eh? Mola mato, tío Y bueno, y con la risa Vamos a ir con el vaqueo Y ahora vamos con la muerte Ahora vamos con las habilidades Vamos a ir primero con los básicos Vamos a hacer un poco de zoom El acumulado Vamos a quitar esto Vale, vamos a ir ahora con la Q Con la W Con la E Una vez más Y ahora vamos a ir con la ulti Bajo mi humilde opinión Me pasa un poco No sé, no cambia ninguna Casi ninguna textura Creo que el de la ulti Creo que sí El de la ulti cambió un poco y tal Pero sinceramente Podrían haberla cambió bastante más Está muy bien el tema de los rayos Y el diseño de la skin en sí Pero tampoco me parece a mí Una skin de la hostia Prefiero muchísimo antes La skin de luna sangrienta Creo que se llama La roja esa Que tiene Kenen La verdad es que me gusta bastante más Aún así, a ver El diseño de la skin No está nada mal Y lo más seguro es que Este baratilla No sea muy cara tampoco Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Y dejadme un like En los comentarios Si queréis que traiga algún otro tipo de skin Chroma o lo que sea Y pues nada Ya sabéis que tengo el PBI Y hay que aprovecharlo Y hasta la siguiente